Todos los salvadoreños, o los hondureños, o los guatelmatecos, la frontera entre México para llegar aquí. Hablen ustedes con ellos, yo hablo con toda esa gente. ¿Dónde los tratan peor? En la frontera mexicana. ¡Los violan! ¡Les sacan todo! Y después lo peor para ellos es cruzar México. Eso es lo que más temen, no la frontera entre Estados Unidos y México. Su propia raza, porque los ven estos guatelmatecos. Hasta con desprecio dicen esa palabra en México. Estos salvadoreños, si supieran que las pupusas saben mucho más mejor que sus gorditas. Que se les quite. Arriba pupusas. ¡Hello, hello! Me enojé ahorita, cuando pienso de todo.